La Secretaría de Salud Municipal continúa promoviendo la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este nuevo llamado a la comunidad se hace a raíz de los contratiempos que han estado presentando varias personas para acceder al servicio de salud. La invitación principal es que los usuarios se acerquen a la oficina de aseguramiento, realicen oportunamente el trámite de movilidad cuando terminan de trabajar en una empresa deben de regresar nuevamente al régimen subsidiado. Hemos insistido en que se acerquen a la oficina, traigan su documento de identidad del grupo familiar y hagan el respectivo formulario. Nosotros desde acá estamos realizando, diligenciando el formulario, enviándolo a cada una de las EPS que tienen presencia en el municipio y poder tener esta persona activa en el régimen subsidiado. Adicional a ello, tenemos también el tema de actualización de documentos. Es importante que todos los papás se concienticen de que los niños cuando cambian de registro civil a tarjeta tienen que acercarse a la EPS que tienen afiliado al menor y hacer el cambio de documento. Igualmente los jóvenes que cambian de tarjeta de identidad cédula, hacer la actualización de documento. De lo contrario, cuando se acerquen al servicio médico en el hospital van a tener dificultades en el acceso al servicio. A la fecha, en el municipio de Sonzón, son alrededor de 1.200 las personas que presentan alguna inconsistencia en esta base de datos. Igualmente reiteramos a toda la comunidad que viene de otros municipios o departamentos podemos acercarse a la Secretaría de Salud a realizar el respectivo cambio de EPS o cambio de municipio en la EPS que tienen. Adicional a ello, con estas personas que vienen de otros municipios se realiza un trámite que es la portabilidad, que es el permiso de atención de un usuario durante un tiempo. Esto vamos de un mes a un año. Muy importante resaltarle a todas las mamás que han tenido sus bebés la afiliación de todos los recién nacidos al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Nos encontramos casos de que los niños son afiliados a los 6, 7 meses al año y esos niños son desprotegidos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es importante que cada una de estas mamás traiga el registro civil de su bebé, lo verifiquemos en el sistema y si es posible, en el caso tal, realicemos la novedad de aseguramiento. Es una obligación del papá y la mamá realizar el trámite de afiliación de sus bebés para que evitemos de haber reportado a entidades de control. Es de tener en cuenta que los trámites tienen unos días hábiles y unas horas hábiles para que se vean reflejados en el sistema. No es inmediata la actualización. Lo que es inmediato es el trámite, pero el cambio en el sistema se va a ver reflejado de acuerdo a, como te digo, a horas hábiles o a días hábiles. Eso es muy importante porque en la mayoría de ocasiones viene el usuario, venga, es que me tienen que atender ya y es complicado realizar el trámite de manera inmediata sabiéndote que podemos realizar eso con anterioridad. Para realizar ese tipo de trámites, las personas se pueden acercar a la oficina de aseguramiento ubicada en el Centro Social en los siguientes horarios. Lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde y los días miércoles y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde.